Más relajados acá en este mundo, ¿verdad? Si Fresita está en tu canal, puedes hacer lo que tú quieras. Ah bueno, estamos relajados, ni siquiera estoy grabando nada. El Dorje, ¿qué estás grabando? No Fresita, no estoy grabando. Ah bueno, no está grabando, pero estamos acá. Vamos a probar una playa y al zombie lo invitamos. Él no es un zombie. ¿Qué zombie será? Bueno, ya no es Halloween, eso es lo que creo. Eh pero, melón, ¿por qué tienes un traje de banana todavía? Es que estoy con el gato pitufo. ¿Vas a preparar el disfraz del gato pitufo? No se vale. Deja esas disfrazes y ya está. Ando te normal, como el de siempre. Me gusta mejor los de siempre. Bueno, no importa. Bueno, estamos acá. Espera, hielito, ¿qué quieres? Espera, zombie, ¿qué quieres tener? ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres? Médate, tú no presentes el show. Este es contenido para niños, hielito. Este es contenido para fresitas. Bueno, estamos muy bien acá en este mundo. No hay nada que los moleste. No hay nada que los moleste. ¿Alguien toca algo? ¿Quién toca? ¿Hola? Ah, no sé quién toca. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Este mundo. Estamos todos juntos para protegernos. No sé quién viene. Vale. No sé quién viene. No sé quién viene. No sé quién viene. Me voy a preparar lo mismo Me voy a preparar todo lo que sería Mi TV TV men Me voy a preparar mi TV Y ahora mi arma secreta Mi AK Anuncioso No tantas armas Apartados Necesitamos Saca la escopeta La 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 granada Para matar a este wey Este ladrón Seguro es parte de los Infectados Igual que el zombie Apartados Apartados Voy a matarlo No tiene balas Toma No tienen balas Hielito ¿Me puedo prestar la arma? ¿Me puedo prestar La escopeta Diez mil ¿Ya no la puedo matar? Yo no lo puedes matar Yo sé por qué no lo puedes matar Es que es que es mi Es que es mi hermano What the fuck ¿Cómo que es tu hermano? No se parece nada a ti A ver comparen suscriptores ¿Él se parece a Hielito? ¿Por qué tu tarama y su peso no miren? Ah Ya entiendo Entonces yo mi disparo ¿Qué te pasa? ¡Cuánto!